El Banco Nacional de Costa Rica ordenó el cierre de las cuentas de Alunasa, una manufacturadora de aluminio venezolana con operaciones en suelo costarricense desde la década de los 70 y sobre la cual se tiene un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que investiga el uso de la empresa estatal venezolana como mampara para el lavado de dinero, acciones que estarían orquestadas por Diosdado Cabello, actual vicepresidente del oficialista Partido Socialista de Venezuela, que tiene más de 20 años en el poder y figura clave del chavismo. Cabello también está en la lista de funcionarios sancionados por el gobierno norteamericano investigados por delitos como lavado de activos y narcoterrorismo. El informe indica que Diosdado Cabello, actualmente diputado de la Asamblea Constituyente en Venezuela, usó Alunasa para legitimar en Costa Rica dinero de procedencia ilícita, sacando a través de Panamá hierro y aluminio venezolano. El Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas alegando que la alerta advierte los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que son delitos financieros para el sistema bancario de ese país. El Banco Nacional obligará a la empresa venezolana a responder por los créditos que actualmente tiene y pagar las deudas con la caja del Seguro Social, que superan 2.5 millones de dólares. Si la empresa no cumple la obligación, podría ejecutar la garantía del crédito, que es aluminio venezolano. La empresa Alunasa lleva seis años generando pérdidas, tiene deudas millonarias con la Seguridad Social en Costa Rica e incumplimiento de pagos con sus trabajadores, y está paralizado el envío de materia prima procedente de Venezuela. Las autoridades de Alunasa niegan los cargos sobre el lavado de dinero y aseguran que por órdenes del gobierno venezolano buscarán a toda costa mantener sus operaciones en Costa Rica.